¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás llevando el tema de la cuarentena? Bueno, me he encontrado ya hace bastantes meses aquí en mi casa. Ustedes saben que estoy ligado a la U en el área de captación, entonces acá algo es área. Por lo tanto, hemos tenido que ingeniarnos ahí para poder seguir funcionando como área y en ese sentido creo que hemos estado bien. Hemos inventado algunas cosas y hemos tenido una muy buena recepción de parte de los chicos de todo Chile que no han tenido la posibilidad de poder asistir al CDA a las pruebas o las pruebas masivas que nosotros hacemos idealmente en todo Chile. Así que, bueno, con ganas y con esfuerzo se pueden lograr cosas. A ver, cuéntanos un poco de eso, Patricio. ¿Le estás mandando videos? ¿Cuál es el formato en el que los jugadores de todas partes del país tratan de tener su oportunidad en la U de venir a probarse acá en el CDA cuando se dé la oportunidad? Bueno, nosotros hace más de un mes y tanto hicimos esta... Bueno, creamos esta idea de que todos los chicos enviaran un link de captación online. Está todo bien especificado ahí en la página de la U y hemos tenido una muy buena recepción de chicos de todo Chile. Diariamente nosotros, el equipo, estamos viendo sus videos, vamos seleccionando, nos estamos comunicando con ellos para que cuando ya esté... Esperamos lo antes posible poder tener la opción de visitarlo a Santiago. Así que contento con la recepción sobre todo. Bueno, ha sido la única forma de poder tener acceso a ver chicos. Ahora hay chicos muy talentosos, hacen muy buenos videos y lógicamente no importa más que tienen videos de torneos, de partidos que ellos han jugado, porque los papás hoy en día ustedes saben que graban todo, firman todo, así que ha sido muy importante y ha sido beneficioso para nosotros como Ariel también porque hemos tenido un tiempo para seguir creciendo. Hemos visto muchas charlas a nivel de todo el mundo, cómo trabajan en otros países. Creo no estar tan lejano, estamos bastante bien y en el fondo es que tenemos un buen ojo para elegir, tratar de elegir bien y proyectar dependiendo de la edad de los chicos. Eso es lo más importante para lo que queremos en la U, digamos, también jugadores que puedan tener opciones reales de pertenecer a la formativa de la U. Hermano. Pato tiene una historia que cada vez que dice Pato Mardón te asocian con el 94, yo soy de El Salvador, tuve la oportunidad de trabajar para Estadion Portales, ese partido, Salvador Imperatore cobre el penal, había marcado en el primer tiempo el Fito Valle, Juan Rivera estaba poseído, era una locura, que no tocó a Marcelo Salas. Pero te quiero hacer unos tips para cortita y al pie. ¿Te subiste alguna vez a alguna micro que iba llena, como las Matadero Palma, o te has subido alguna vez al metro cuando han todo apretado y te dicen no, no cae nadie más? ¿Te ha tocado alguna vez? Sí, muchas veces. Perfecto. Porque quiero que nos cuentes la historia, todos hablamos del penal, lo recordamos en aquel momento. ¿Es verdad? ¿Te tocó doping? ¿Te tocó doping ese día? Me tocó doping. Perfecto. Se atrasó el doping y quiero preguntarte dos situaciones si es verdad o no, porque tengo un amigo carabinero. Si es verdad que te fuiste en la Juanita, en la patrulla con destino, a la pista de salida del avión, porque había hora cero, el Salvador no tiene aeropuerto, tiene un aeródromo, entonces la hora cero es cuando ya llega la noche y no puedes despegar. Y lo otro, si es verdad que el avión estaba sobresaturado de peso, o sea, como en la micro o en el metro, ya bájate, bájate, porque todos querían subirse, porque todos querían volver a la misma hora. Cuéntanos esa parte, porque estoy atrapado de saber cómo fue esa vuelta. Bueno, en realidad cuando termina el partido, en relación a todos mis compañeros, yo a los 4 o 5 minutos me voy al camarín, cosa que todo el resto se quedó celebrando con los hinchas en la cancha. Lógicamente yo celebré 4 o 5 minutos, llego al camarín, y Juan Fuente, el coordinador de la Universidad de Chile en ese tiempo, me dice, tú irregulares, tienen doping. Así que vayan rápido, porque el avión tiene una ola de salida, porque en El Salvador en la noche ya no se puede despegar. A los otros rápidamente, celebramos un poquito cuando llegaron todos mis compañeros, que nos vamos al doping, está don Pedro Jorquera, quien paz descanse, que era el cargado del doping, y bueno, quedamos ahí 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y llega Juan Fuente, y nos dice, mire acá está la reserva hecha para que ustedes vuelvan al hotel, porque nosotros ya nos vamos al avión, y así que, pucha, lamentablemente los tenemos que dejar acá. Nosotros miramos con regular, y le dije, ¿qué hacemos? Y bueno, le dijimos a don Pedro, denos bebidas, denos jugos, y empezamos a tomar muy rápido, y de repente le digo a don Pedro, ¿sabe que parece que estoy? Y ya, listo, me desocupo, y Raúl lo mismo, pero ya el equipo se había ido, ¿cómo lo hacemos? ¿Tenemos alguna opción? Le dijimos, está el carabinero, sí, nosotros lo bajamos rápido, oye, bajamos, pero rapidísimo, rapidísimo, ¿tienen la juanita? Llegamos, puxa, bajamos, quizás pudimos haber tenido un accidente, y llegamos al avión, yo, bueno, arriba era una luz, yo subo, miro, y veo gente parada, lleno, celebrando una cosa muy loca, y le digo, ¿dónde nos sentamos? Puta, y me, ahí hay una foto que el otro día vi que envió el flaco Bacuñal, tal, en la tercera corrida de asiento al lado de Visto, no, pero pensé que no, no teníamos asiento, porque atrás había gente parada, había mucha gente de la política, bueno, hichas de la U, de todos, de todos los sectores, así que, esa fue la, la ruta que se nos quedó en el cor, celebrando con Raúl, mirándonos en la cara, y no muy entretenido, muy entretenido, y si me permite, cortito, ¿le quedó algún recuerdo de aquello? Porque se cortaron las, las redes de los arcos, se llevaron pastos del estadio, vi jugadores que se quedaron sin ropa, yo no sé si alcanzaste a recuperar ropa, no del partido, pero cómo viajaron, porque algunos no tenían ropa para viajar de vuelta. Bueno, yo, como, como salgo rápido a la cancha, llego al camarín, llegué impelle, pero hay algunos que quedaron, medio, medio de nuevo, y lógicamente, después se complicó, pero ya había solución, ya el hecho de haber ganado, todo tenía solución, era lo más importante, llegar al camarín, a celebrar. Marco, Patricio, muy pocos recuerdan, de que tú partiste en la católica, te formaste en la católica, y claro, fuiste campeón también con la católica, pero la historia pasa al tema del penal, el tema de la selección, pero lo de la católica quedó como, en tu partida nada más. No, no, yo soy, yo soy un agradecido en la católica, yo llegué a los 15 años en la católica, y me llegué al año 78, y me fui al 88, tuve 10 años, y me tocó esa etapa muy importante, la etapa de la formación, que, bueno, me tocó viajar a Europa, crecer como, como la parte juvenil, tener muy buenos entrenadores, Ignacio Pietro, Alberto Puyú, y me tocó debutar en el año 80, yo debuté con don Andrés Pietro, cuando, cuando la católica entrenaba, ya en Santa Rosa, las ponte, lógicamente, después del año 81, se trasladan a, a San Carlos, pero ese, el debut que tuve con don Andrés, en Calama, les conté, era lo que me pasó en Calama, cuando me tocó, me tocó debutar, es que, tenía un equipo, mira, Enoch, Oñate, el Tano Rosselli, Gustavo Moscoso, Juan Uvilla, Bombalé, el Paz Descanso, perdón, Bombalé, bueno, no me recuerdo, la Cabachino, no sé si se acuerdan, uno que se llamaba Cabacheria, bueno, llego, y me toca, y faltaban, diez minutos, y don Andrés me dice, ya, a la cancha, y íbamos en empate, Católica Cobreloa, íbamos empatando, entro, muy nervioso, a los, ya entrados, sin duda, con algunas pelotas, córner, a favor, de Cobreloa, yo, me ponen el primer palo, y dije, porque aquí, de ahí tenía, bueno, no tanta responsabilidad, de tomar algún hombre, Cobreloa tenía jugadores muy buenos de cabeza, que estaba perdido, y todo, fue muy importante, quiero el córner, gol de Cobreloa, a los cinco minutos, termina el partido, llego al camarín, y no voy a dar los nombres, porque en realidad, y llego al camarín, y en ese tiempo, los jóvenes, puta, nos puteaban como locos, y me dice, puta, cabrón, y ahí no les quiero decir, lo que me decían, como, y yo miraba, y decía, ¿qué hice yo? y yo, estaba el primer palo, y la jugada, venía al segundo palo, así que, esa fue mi experiencia, yo me sentía, como que, responsable de eso, pero con Andrés, como un gesto muy grande, me dice, tranquilo, esto es el fútbol, vas a empezar a aprender, lo que es estar en un plantel, de un primer equipo, y bueno, y de ahí, ya después yo, el año 83, el año 82, me integró con Don Lucho Santibáña, al plantel, pero la católica tenía, un plantel de, y la selección chilena, en la católica, eran los millones, no se se acuerdan, los millonarios, le decían, y bueno, y de ahí me mandan, a Rangel un año, un año a Rangel, donde aprendí mucho, y lo más importante, que jugué, y me tocó, estar con compañeros, muy buenos, muy buenos en Rangel, y durante nada, Don Gastón Guibara, así, mucho más voy a olvidar, pero imagínate, si yo lo nombro, a lo mejor, Juan Catafau, el Coto Acebevo, Pablo Prieto, el Flaco Isla, Sergio Beratti, no, 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 de una gira de Europa, me afianzo, en el primer equipo, Partido Autopada, Católica, de Santa Laura, y el Flaco, me dice, mira, tengo a Daniel Silva, tengo a Rafa, a Unich, pero te voy a poner a ti, de volante, y a Portanto, tenía, Marcos Rojas, y Miguel Meira, centrales, Alberto Guindano, y arriba, para el suelo, arriba, es el equipo, es partido, y David, nunca me va a salir, del equipo, y David, más francés, 84 campeón, 85, 86, te vamos a pedir un segundo, que la conexión, nos están dando de lo mejor, si puedes entrar y salir de la llamada, porque hay algo que está fallando en la conexión, así que para retomarlo, porque está muy entretenida la conversación, de ese inicio de tu carrera, donde empezaste, en Universidad Católica, así que si puedes entrar y salir, para, obviamente, para mejorar, obviamente, esa conexión, que estábamos, otro detalle, Bruno, claro, el Pato, como que se consagra, en la U, hace muy buenas campañas, en O'Higgins de Rancagua, exactamente, ahí mejoró, ahí mejoró, y te quería preguntar, viendo un poquito, hoy día, la actualidad, Pato, Chile, se ha caracterizado, en los últimos 10 años, de sacar muy buenos volantes, hay una gran cantidad, de volantes, pero hay tres consulares, hoy día, que se, Aránguiz, y Vidal, es Aránguiz, a pesar de jugar, en el mismo sector, del campo, yo creo que, Aránguiz, es un jugador, más pensante, es un jugador, más ordenado, para jugar, en el medio campo, Vidal, es un jugador, que te desordena, un poco, pero a la vez, te produce, otras cosas, está en el área, rival, en el área, del equipo, llega al segundo palo, es un jugador, de una riqueza técnica, increíble, muy dinámico, pero Aránguiz, yo creo que, lo que ha tenido, ha sido, la inteligencia, para mantenerse, con un rendimiento, muy regular, creo que eso, eso ha favorecido, mucho a Aránguiz, porque ha tenido, un equipo, si bien es cierto, no es el top, de Alemania, pero si es un equipo, que normalmente, está jugando, copas europeas, pero, 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 muy, muy, muy bueno, ahora, entre los dos, hoy día, hoy día, por lo que he visto, de Vidal, está retomando su nivel, pero Aránguiz, venía jugando más, mucho mejor, que Vidal, ahora, yo creo que está muy parejo, y eso, eso es muy bueno, para la selección, digamos, porque, tener dos jugadores, en ese sector del campo, en, jugando constantemente, nos sirve mucho, digamos. Bueno, Germán. Romina. Yo, Pato, yo te quiero consultar, porque hablas del tema, de la captación, quiero saber, qué perfil de jugador, está buscando la, la Universidad de Chile, y, en qué se parece, el futbolista, a su época, al de ahora, porque al de ahora, hay que, muchas veces, tratarlo un poquito más, con, de cariño, hacerle ahí, su regaloneo, quizás, ustedes, los técnicos, quizás, antes, como tú lo mencionabas, no, no eran muy suaves, con el jugador. Bueno, nosotros, bueno, antiguamente, en realidad, era muy difícil, llegar a un primer equipo, hoy día, creo que, no es que sea, desimplificado, pero hay muchas más opciones, hoy día, entra un chico, un plantel, de un primer equipo, y, 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 entra como, como si ya, o lo hubiese conocido a todos, porque la, la recepción en general, es, es más fácil, en cuanto, en cuanto a, a lo que nosotros andamos buscando, hoy día, en, en Ciudad Chile, tenemos, ya empezamos a buscar, de los chicos, de, ocho años en adelante, lógicamente, la exigencia, de las, de los chicos menores, es que lo pasen bien jugando, y nosotros estamos muy atentos, al talento, que ellos lo puedan desarrollar, y realizarse, pasarlo bien en la cancha de fútbol, no somos, de andar buscando chicos, que sean esquematizados, porque hoy día, es como todos, tienen una presión, sobre los niños, para que puedan ser jugadores de fútbol, nosotros, los vemos, que, que puedan desarrollarse, en, sobre todo, en las pruebas que hacemos, en Provincia, en Santiago, y, a medida que vayan creciendo, lógicamente, la exigencia, siempre, es un poco mayor, ya, ¿por qué? porque los chicos, se van acercando a edades, digamos, más de toma de decisiones, cuando digo toma de decisiones, 16, 15 años, y además, que cuando vienen chicos de afuera, ellos han perdido, un poco el proceso, de, de, cuatro, cinco años, en relación al chico, que llega a los ocho años, eso es una ventaja, para el chico, que llega mucho más tiempo, en, en, en el club, y lo que buscamos, en, en cierta edad, el talento, para nosotros, es fundamental, chicos que sean dinámicos, hoy día, ágiles, no nos interesa, que mida dos metros, ahora, lógicamente, en ciertos sectores del campo, sí que nos interesa, un arquero, un, un, un defensor central, pero, pero hoy día, un chico que tenga, buena técnica, eh, que sea ágil, dinámico, y que, que sepa, que tenga buenos controles, hoy día, un chico con, con un mal control, eso no juega menos, porque hoy día, te están encima, te están constantemente, marcando, el arranque, de la salida, porque eso hace la diferencia, hoy día, veía partidos, de, de, de Inglaterra, y uno dice, son grandes los volantes, del, del, del City, ¿no? Silva, Bernardo Silva, Silva, el de, el de España, tampoco, pero sí, con una técnica, y una facilidad para jugar, que no, se complica, entonces, nosotros buscamos, ese tipo de jugadores, y lógicamente, con una, un carácter, una personalidad, pero eso, tienen que irlo, desarrollando, de a poco, porque, no es lo mismo, de repente, cuando llega un chico, que está de Santiago, a traer un chico, que es de provincia, hay que tener, un tiempo de adaptación, una, una semana, un mes, porque de repente, la dinámica, de los entrenamientos, es diferente, a lo que ellos, normalmente, en sus ciudades, hacen, por eso, es que tener mucho ojo, y uno, cuando ve chicos, es ver la proyección del chico, no es inmediatamente, si sabe que, ah, este chico no, es ver como, en la capacidad, de ver, como ese chico, puede crecer, es, es, lo que uno, tiene que tener, es ver, la proyección del chico, no, no en el momento, lógicamente, tiene que tener condiciones, pero, es proyectarlo, si a lo mejor, en tres meses, cinco meses, en el club, a lo mejor, sobrepasa, al chico, que llega cinco años, cuatro años, en el club, cuando tienen talento, a veces, lo sobrepasan, así que, es lo que nosotros, buscamos, y, lógicamente, lo personal, por nosotros, en el club, el estudiar, el ser buenas personas, es importante, es un laburo, ese sentido, siempre ha conformado, planteles de, de buenos chicos, en todas las divisiones, y, para que no se sientan, en el equipo. Ahora sí, Herman, la última. Muchas gracias, Bruno, estaba atento, y este es un mensaje, para los papás, para los que creen, que tienen tanto talento, en la casa, y a veces, no se dan cuenta, de lo que están buscando, o sea, hablábamos ayer, del perfil, se gana en segundo, cuando sabe jugar, pero, se saturó, mi WhatsApp, no sé si le pasó a ustedes, pues, saludo al Pato Mardone, saludo al Pato Mardone, y aquí aparece, el típico esto, esto, me tiene que creer, Pato, hace tres semanas, estuvo con nosotros, Charly Vázquez, y dijo que a la U, le regalaron los árbitros, el título al 94, y él nos dijo, que lo perdimos nosotros, era más fácil, responsabilizar, al árbitro, que decir, en realidad, en realidad, ellos lo perdieron, en el campeonato, porque nosotros, nosotros fuimos mejores, yo esto siempre, ojo, que yo tengo una muy buena relación, con Manuel Pellegrini, y siempre se lo he dicho, de que nosotros fuimos, ellos eran muy buen equipo, pero nosotros fuimos regulares, y ganamos los partidos, que teníamos que ganar, para ganar un campeonato, uno tiene que ganar, los partidos que tiene que ganar, si viene cierto, el primer partido con ellos, lo perdimos, pero el segundo, teníamos que ganar, después fuimos a jugar a Atacama, lo ganamos, en Antofagasta ganamos, ellos no ganaron, entonces, los reclamos, nada, y de hecho, un día lo llama Manuel Pellegrini, Argentina, cuando él obtuvo, el título Gonzalo Lorenzo, lo llamo en la noche, y le digo, y había sido un gol medio, medio, así medio duoso, y le digo, ¿ves? ¿se da cuenta? que le regalaron ese gol, le digo, me dice, no joder, ¿a dónde? me dice, ¿a dónde? a ustedes, me le dije yo, se da cuenta, que no, es así el fútbol, no, no, pero, 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 un campeonato de un gran nivel, en cuanto a la calidad de todos los equipos, no solo la Católica, la Católica tiene un equipazo, pero Unión Española, en, pero, ir a jugar a provincia, era muy difícil, Antofagasta, Osorno, O'Higgen, todos tenían grandes planteles, ir a Temuco, ir a Temuco, era bravísimo, 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 entonces, era mucho más meritorio, pero bueno, tuvimos la capacidad, de ser un equipo, muy maduro, porque se mezcló, se mezcló, la juventud, con, con la experiencia, jugar, sin jugar, desequilibriante, es difícil, aunque nosotros, colectivamente, eran muy buenos, pero, es clave, es clave tener, bueno, con la aparición de Marcelo Sala, Esteban Valencia, Cristian Castañeda, que venían, Fabián Guevara, Lucho Murri, bueno, y la experiencia, de Víctor, de Rogelio, de Sergio, justo se armó, un muy buen equipo. Por supuesto, Patricio, y por eso, quedaste dentro de la historia, grande Universidad de Chile, por romper cinco años, que estuvo la U, sin salir campeón, y bueno, la algarabía, que se desató, tras ese penal, que terminaste convirtiendo, ya en el Salvador. Patricio, muchas gracias, por habernos acompañado, por haber estado, junto a nosotros, todo el éxito del mundo, ahí en la captación, de jugadores de la U, a ver, si puede salir otro crack, para el fútbol chileno, desde la cantera azul. Muchas gracias. No, gracias a usted, y abrazo, y a cuidarse nomás, así que nos estamos viendo. Gracias, compañero Patricio Mardones, junto a nosotros, no sé qué pasó con Marco Escobar, lo despedimos, que esté muy bien, tal vez, no sé, se habrá enojado con alguno de nosotros, ¿alguno le puso mal a cara, Marco, algo? No. ¿No? Tenía, tenía permiso hasta la, no, si son las dos, son las doce de la noche, se le despertó el bebé, tenía que ser la tarde de niño. La Cenicienta, tenía permiso hasta las doce como la Cenicienta. Tuvo que haber sido eso. Bueno, compañeros, antes de cerrar, revisamos la encuesta, arroba, directo y chile, lo preguntamos, el mejor segunda punta, sudamericano, de la actualidad Neymar, ganó con un cuarenta y un por ciento, lo siguió Alexis, después Dybala, y después Edinson Cavani. Cerramos esta edición de Fútbol Se Habla Sí, compañeros, un placer, cerramos de gran manera este superjuego. Ahí está, ahí está. Bueno, pensamos que te habían mandado a costar, Marco. No, 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 mil disculpas, mil disculpas. No es, no es la, no es la empresa normal, no es la empresa normal. Es que, pensamos que, es que, como son las doce, pensamos que ya había el hechizo, había desaparecido ya. Cenicienta. Cenicienta. Bueno, Marco, Herman, Pablo, Romina, un placer, como siempre, haber compartido con ustedes. Hasta mañana, que a las 23 horas nos reencontramos con más de Fútbol Se Habla Sí, acá en Directivo Esports, y atento también Directivo Esports, con toda la programación del fútbol español, y mucho más. Que estén muy bien, será hasta la próxima. Chau. Chau. Chau, chau. Chau.